Hola que tal mis amigos, buenas noches, buenas noches, pues vaya, vaya, que lo único que faltaba en Cajeme, hace unos momentos, hace escasos minutos, escasos minutos, fueron rafagueadas las instalaciones de la Fiscalía General de la República, se habla de dos personas lesionadas, vamos pasando frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado, están en espera ya de salir, van al lugar, y nosotros también llamamos a este lugar, a la FGR, en frente del Cerezo, por la carretera internacional, en un hecho sin precedente, en un hecho que nunca antes, en la historia de Cajeme, había sucedido que tirotearan, rafaguearan las instalaciones de la Fiscalía General de la República, así como lo oyen, fue atacada, pues fueron atacadas las instalaciones, hace escasos minutos, ocho, veinticinco, veinte, veinticinco horas, llegan las llamadas, pero en hilera, así, llegan las llamadas unas tras otras, y pues eso es lo que les estamos comentando, verdad, vamos precisamente rumbo a ese lugar, ya estamos en la salida prácticamente de la ciudad, estamos a punto ya de tomar la carretera internacional, hay, 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 ahí va otra unidad policiaca, según los estrobos, ahí los lleva, verdad, hay dos personas lesionadas, así que tenga cuidado, si viene por la carretera internacional, ni se detenga, ni se detenga, por favor, aquí ya estamos nosotros, eh, encarregados sobre, eh, ya la carretera internacional, eh, debe de haber muchísimas unidades, hay dos personas lesionadas, se mira ya acordonado, ya el lugar casi, estamos viendo que está cerrado, casi se miran muchas, muchas, este, luces azules y rojas en el lugar, nunca, en un hecho sin precedente, o a las ocho, veinticinco de la noche de este sábado, veintisiete de marzo, atacan a balazos las instalaciones de la Fiscalía General de la República, la FGR, en Cajeme, algún, es un hecho, un hecho que nunca antes había sucedido, así está la situación, eh, siguen llegando las unidades, unas vienen moviéndose, otras van, eh, todo, miren, nada más está lleno de unidades, está todo cerrado, estamos transmitiendo ya en vivo, estamos ya aquí en la orilla de prácticamente, nos vamos a quedar en la orilla de las instalaciones, porque va a estar difícil que nos movamos de aquí, porque todo está cerrado, ¿verdad? todo está cerrado, las unidades de la Fiscalía, está todo, está, miren, hay bastante unidades que vinieron en apoyo, pues, de las autoridades de la Fiscalía General de la República, vamos a bajar, a tratar de bajar por este lugar, ¿verdad? Y estacionar por aquí el Samimóvil, para poder llegar y hasta acordonada del área, ya estamos aquí en este lugar, aquí frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, mis amigos, se habla de dos personas lesionadas, los hechos se ocurrieron aquí frente al Cerezo, estamos pues transmitiendo en vivo, están las diversas corporaciones, también está el Ejército, también está, este, pues, ¿qué les puedo decir? Un sinfín de autoridades, aquí en este lugar, vamos a vamos a irnos por aquí, aquí estamos, aquí estamos, ¿verdad? Esto ya está acordonado, hay dos personas lesionadas, los hechos se dieron aquí, precisamente, ya los lesionados, ya parece que fueron trasladados, el lugar está resguardado por elementos del Ejército Mexicano, así está la situación, dos personas, se habla de dos personas lesionadas, así está la situación, mis amigos, aquí en las instalaciones de la FGR, aquí en Ciudad Obregón, Sonora, ¿verdad? Hace unos momentos, 20, 25 horas, se dio este ataque contra las, sí, así es, fue en contra de las instalaciones, ¿no? No, hay dos personas tendidas sin vida. Ah, ya están dos personas ejecutadas. Hay dos personas tendidas en la puerta. ¿Verdad? Encajeme, lo que hemos dicho, lo que hemos dicho hasta el cansancio, ¿verdad? Así que, ojalá, ojalá que ahora sí, ojalá que ahora sí, ahora sí actúe la federación, ¿verdad? Ojalá que ahora sí actúe la federación. Ya hay, sí, así está, ya, ahora sí, ya, no se sabe, pero esto quedó, hay dos personas tendidas sin vida, están sin vida por fuera ahí, ¿verdad? Ahí se ven los bultos, las siluetas de las personas sin vida que fueron alcanzadas por las mortíferas balas aquí en este ataque armado en las puertas principal de la Fiscalía General de la República. Fíjense nada más lo que está pasando aquí en Ciudad Obregón como parte de la, como parte, como parte de la ola criminal que sigue azotando el municipio de Cajeme, mis amigos, atacan pues las instalaciones de la Fiscalía General de la República, antes la PGR, y ahí están dos personas tendidas que fueron alcanzadas por ráfagas incesantes, fueron algunos segundos, se habla de como 20, 25 segundos, ¿verdad? De balazos, de personas que estuvieron rafagueando el lugar, así la situación, mis amigos, sigue la violencia, lo hemos dicho hasta el cansancio, lo hemos dicho hasta el hartazgo, hasta cuándo, hasta cuándo van a enviar, va a enviar el presidente de la República, autoridades federales, hasta cuándo, pues, hasta cuándo ya hay dos personas aquí en una institución como es, como es este, la PGR, y pues, ahí están dos personas sin vida, ¿verdad? Así está la, el panorama, y pues, ¿qué les podemos decir, mis amigos? Así está la situación, hay dos personas sin vida en la puerta principal, en la puerta principal de la sede local de la Fiscalía General de la República, dos personas que quedaron abatidas allí, ¿verdad? que quedaron masacradas con ráfagas, con ráfagas de, pues, deben de ser de cuerdo de chivo, ¿verdad? Así es, mis amigos, gracias por estar con nosotros, gracias, ¿verdad? Aquí estamos afuera de la, en las afueras a unos metros de la entrada de la Fiscalía General de la República, es la Fiscalía General de la República, ¿no? Fíjense nada más lo que está pasando en Cajeme, terrible lo que está pasando, terrible esto, lo que sucede, en las instalaciones, no estamos en Guanajuato, no estamos en, en, allá en Guerrero, no, estamos en Ciudad Obregón, Sonora, viviendo un clima, la verdad, espantoso, espantoso, no se le puede llamar de otra forma, ¿verdad? Así es, hay dos personas que fueron privadas de la vida, aquí, en las afueras, en las afueras de las instalaciones de la Fiscalía General de la República, así es, mis amigos, gracias, gracias por estar con nosotros, gracias, gracias por estar en la sintonía de Medio Sopson, Medio Sopson, transmitiendo, ¿verdad? Para ustedes, desde aquí, desde las vías del ferrocarril, este, pues ahí está, ahí está, ¿verdad? Ya debe de haber una intensa movilización de las autoridades, tanta violencia, no es posible, Dios mío, dos personas que quedaron sin vida, así es, dos personas que fueron atacadas a balazos, aquí, en las afueras de la Fiscalía General de la República, así es, gracias, gracias por estar en la frecuencia de Medio Sopson, gracias, Medio Sopson, como siempre, con el compromiso de informarles, y de informarles bien, así es, 20, 25 horas, se produce este ataque armado, incluso, fíjense, hubo gente que está ahí en frente del Cerezo, que hasta escucharon los, dice que fueron más de 20 o 30 segundos los que, las detonaciones que se estuvieron escuchando, ¿verdad? En este lugar, y pues ahí están dos personas sin vida, dos personas tendidas frente a la puerta principal de la sede, de la sede, subsede local de la Fiscalía General de la República, así la situación, mis amigos, así está el panorama triste, con tanta violencia, ¿verdad? Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo volvemos a repetir? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo van a hacer algo? No es posible, no es posible, ¿verdad? No es posible, sí, nomás están viendo los cuerpos sin vida de las víctimas, que son, la número, fueron 47 y 48, los ejecutados, 47 y 48, así es, no, no hay nombres todavía, ahí están los cuerpos, en frente de la puerta principal de la Fiscalía General de la República, Fiscalía General de la República, gracias, gracias por estar con nosotros, gracias, les agradezco, agradezco a toda la gente, ¿verdad? De estar con nosotros a través de la frecuencia de medios Sopson, medios Sopson, como siempre, transmitiendo desde el mismísimo lugar, aquí va llegando ya personal de la, de servicios periciales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, esto seguramente que va a generar, que va, va a generar reacciones, ahora sí, yo creo que ahora sí va a haber reacciones fuertes por parte ya de la federación, ¿verdad? Así está la situación, encajeme, vean nada más cómo, cómo es que aquí, en las puertas, sí, así es, así es, sí, así está la situación, pues, sí, todos, todos, los dos, sí, no sabemos de quién se trata las víctimas, si es, son, son jóvenes, son jóvenes, ¿no? O sea, al parecer son jóvenes, y pues están boca abajo, están boca abajo los dos, y no, la Guardia Nacional, olvídense, olvídense, olvídense de la Guardia Nacional, olvídense de la Marina, olvídense cuando deberían de estar aquí, no, no hay, no hay resguardo, así la situación, mis amigos, están los policías, todos hechos bola aquí, miren, aquí están todos, están con aquí, todos hechos bola, cuando deberían, pues, de estar investigando el paradero de los atacantes, debe de haber cámaras, debe de haber cámaras, eh, en el exterior de la misma Fiscalía General de la República, así que es tiempo de que vayan sobre ellos, ¿verdad? Es tiempo de que actúen, es tiempo de que no se queden con los brazos cruzados, es tiempo de que las autoridades federales ya hagan algo, porque esto cada vez está más, está más complicado, más difícil, estamos, estamos transmitiendo, se trata, pues, de personas, son, son jóvenes, al parecer jóvenes, ¿verdad? Así es, así es, así que no sabemos, no sabemos, no sabemos si se trata de gente, si se trata detenido, o se trata, no sabemos, no, no vamos a, a especular de quién pudiera tratarse, ¿verdad? Así es, vamos a esperar, sí, así es, vamos a, vamos a ver, vamos a ver de quién se trata, vamos a ver de quién pudiera ser, pero este, así es la situación. Pues tal y como se repitió, se repite ahora la historia, ¿verdad? Gracias, 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 este, se repite la historia ahora en la Fiscalía General de la República, pues no son agentes, son gente que estuvo detenida y que iba saliendo precisamente, iba saliendo de las instalaciones de la FGR y aquí fueron cazadas prácticamente, sucedió la misma película que se dio ahora en la semana allá en la Fiscalía General de Justicia del Estado, es la misma película ¿verdad? Lo mismo, lo mismo o sea, salen los detenidos y aquí fueron cazados en la puerta principal de la Fiscalía General de la República así es, fíjense nada más así está la situación, ya son hay 48 ejecutados, no son agentes no es personal de la Fiscalía son dos personas que estaban detenidas dos personas que acababan de quedar en libertad y que fueron prácticamente cazados aquí, fueron cazadas estas personas por emisarios de la muerte así es, trata de dos personas que pudieran ser jóvenes ¿verdad? No hay más datos, quedaron boca abajo y pues ahí está ahí está, este, en las puertas de la Fiscalía General, Fiscalía General de la República, la FGR aquí en Ciudad Obregón en un hecho, en un hecho sin, sin, trascendencia un hecho sin precedentes mis amigos, en un hecho sin precedentes nunca hubiera ocurrido algo así nunca, jamás, en toda la historia de la FGR de Ciudad Obregón nunca hubiera ocurrido ¿verdad? Nunca hubiera ocurrido algo así, pero pues ahí está miren, ahí está, ahí se miran los cuerpos, ahí en la pura entrada, ahí prácticamente, ahí fueron masacrados, con ráfagas pues de cuerno de chivo de armas largas, pues así la situación, mis amigos qué triste lo que está sucediendo en Cajeme ya son 48 muertes anoche fueron 6 anoche fueron 5 fueron 5 5 los ¿verdad? Fueron 5 los en las muertes que se cometieron allá en la, en un domicilio de la colonia Beltrones no fueron 4, fueron 5 así es, una masacre de 5 y hoy en las afueras de la Fiscalía General de la República hay dos más así, así que está la situación, mis amigos qué lamentable qué triste lo que estamos viviendo que ya no hay respeto ni para las instituciones para nadie en el absoluto así es, para nadie así que, pues hay que andar con cuidado hay que andar con todas las precauciones habidas y por haber porque la situación está terrible hay un panorama terrible el que se vive ¿verdad? aquí en Ciudad Obregón gracias mis amigos por estar en la transmisión de Medio Sobson así que a las 20, 25 horas se registra un ataque armado dura alrededor de 15, 20 segundos se oye la tracatera nos dicen hubo testigos que nos dicen Sammy más de 20 segundos se escucharon las ráfagas y pues ahí vimos que fue enfrente de aquí del Cerezo dice había gente que estaba fuera del Cerezo y pues fue la que escuchó pues gracias a esa gente que nos sigue que nos informa y que nos comenta arranca Tepsami acaban de balasear dice acaban de balasear las instalaciones de la PGR así es gracias mis amigos gracias por estar con nosotros se vive otro episodio de muerte otro otro capítulo más de violencia en Cajeme ahora en la Fiscalía General de la República aquí en Cajeme hay dos personas que están tendidas boca abajo verdad tendidas boca abajo acababan de salir de las instalaciones de la Fiscalía General de la República gracias gracias este por estar con nosotros gracias por estar pendiente de la transmisión de medios gracias yo les agradezco la verdad les agradezco muchísimo el que estén siempre siempre pendientes de nuestro quehacer de nuestro trabajo gracias hay dos personas ejecutadas en la puerta principal en la puerta principal de la Fiscalía General de la República habrá que ver qué reacción va a haber por parte del gobierno federal vamos a ver si ahora sí Andrés Manuel López Obrador manda los refuerzos manda a la Guardia Nacional que se requiere aquí en Cajeme envía pues a las fuerzas federales que se necesitan para apaciguar el rancho verdad ya es necesario que haya tranquilidad en el municipio de Cajeme anoche fueron cinco los crímenes ocurridos en la colonia Beltrones gracias por estar con nosotros gracias por estar pendientes y pues ahí está otro hecho que se da a las 20 25 20 25 se da desde la Ciudad de México nos habló pues gente conocida gente vecino de aquí de Ciudad Obregón preguntando lo que había ocurrido lo que había sucedido aquí en las afueras de la Fiscalía General de la República gracias por estar con nosotros y pues ahí está ahí está el retrato vivo de lo que se vive diariamente en Cajeme ahí está esa es la imagen la que corresponde a Cajeme verdad eso es todos los días ayer fueron cinco hoy fueron dos y así así por el estilo y no es posible que no haya autoridad humana no hay autoridad ni poder humano que pare pues a los emisarios a los a los gatilleros gatilleros a sueldo ahí está como dice Marcos Joel Quintana así es mis amigos seguimos pues transmitiendo en vivo seguimos llevándoles a ustedes todos los detalles todos los pormenores de este criminal hecho este criminal episodio que se vivió aquí en las afueras de la PGR de la Fiscalía General de la República vean nada más el despliegue de las fuerzas vean nada más estamos haciendo un paneo hasta incluso carros funerarios y autoridades de todos los niveles vean nada más vean nada más todo lo que se está viendo todo hay como unos 50 vehículos de diversas autoridades de los tres niveles de gobierno y pues hay dos muertos dos detenidos que acababan de ser puestos en libertad ahí en el interior de la Fiscalía General de la República así es mis amigos pues ya está personal de servicios periciales de la Fiscalía Estatal haciendo su chamba y nosotros nosotros pues ahí está ya les compartimos todo lo ocurrido todo lo sucedido vamos a hasta aquí vamos a dejar esta transmisión la verdad que ya nos agotamos después de casi 30 minutos de transmisión pues así se está viviendo en los alrededores está resguardado todo absolutamente todo aquí sobre sobre lo que es en los alrededores de la carretera internacional unos alrededor de unos 50 unidades policíacas de autoridades de todos los niveles de gobierno así es después de este ataque armado registrado a las 20 25 de la noche de este sábado 27 de este sábado 27 de marzo 27 de marzo así es mis amigos gracias por estar con nosotros y pues que les podemos decir la verdad es lamentable que no haya autoridad que frene esto gracias ya nos vamos con permiso con permiso y buenas noches vamos a tomar algunas imágenes para el tiempo de medios en lo que es el medio impreso y vamos a tratar de obtener información relativa a la identidad de las víctimas que vienen siendo la 47 y 48 después de los 5 asesinatos ocurridos anoche en la colonia Beltrones así es en la colonia Beltrones ahí están los elementos de la AMIC de la policía estatal de la policía municipal de la misma fiscalía general de la república así que fíjense nada más lo que sucedió así es gracias 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 este por tanto por seguirnos pues y aguantar tanto al SAMI en esta transmisión verdad ya tenemos ya casi ya casi tenemos media hora ya hace media hora que iniciamos esta transmisión así está el panorama ya van a hacer el levantamiento de los cuerpos ya prácticamente ya anda el doctor Francisco Guillén Rodríguez hermano del buen amigo el comandante el ex comandante de la de la AMIC verdad el comandante el tremendo negro Guillén verdad el comandante Raúl Guillén Rodríguez ahí anda ya el médico ya está pidiendo el vehículo del CEMEFO ya nos vamos con permiso muy buenas noches cuídese cuídese y cuídese en serio porque esto está tremendo esto está horrible lo que está sucediendo en Cajeme llegamos a cincuenta cuarenta y ocho ejecuciones cuarenta y ocho ya estamos a punto de otra vez de llegar a los cincuenta allá al fondo se miran los cuerpos sin vida de las víctimas vamos a tratar de establecer su identidad así que así está la situación mis amigos gracias gracias por estar con nosotros gracias por confiar en a través de la plataforma digital de medios opción que está siempre en el lugar donde se genera la noticia muy buenas noches con permiso cuídese cuídese y mucho porque Obregón es un lugar completamente inseguro que incluso ni las mismas instituciones respetan los emisarios de la muerte allí la prueba ahí está ni más ni menos así es primero fue en la fiscalía del estado la fiscalía estatal ahora en la fiscalía general de la república vamos a ver de qué manera reacciona Andrés Manuel López Obrador ante esta problemática que se viene agudizando cada día más en el municipio de Cajeme gracias muy buenas noches con permiso con permiso y vamos a continuar muy al pendiente de lo que ocurra en las próximas horas en lo que sigue verdad así que no pierdan las frecuencias de medios opción gracias gracias